pero para chino primero que nada chino bienvenido después de tanto tiempo el chino del sabor el chino estuvo en los primeros programas después volvió en el medio tuvimos un par de personas vino nico y ahora le estaba haciendo una pregunta a luana acerca de sus ojos 2 metros o 4 al fuego claro entienden a preguntar cuán cerca está el que estábamos antes de que suceda este porque porque fue que pasó que estamos hablando no se le pregunté de qué jugaba bueno tenía dos puestos en bardavista y por fútbol femenino de suplente por derecha o volante por derecha había días porque viniste a un programa tan funesto a un programa tan exitoso las 12 ya estamos a miércoles no si estamos a miércoles porque fue esta hora esta hora no habíamos avisado 21 a 30 no es un reclamo opa 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 la casaca no se ve nico está enfocando esta pilcha increíble nico nico está por tener un ataque pero vamos a decir que bueno acabo de llegar del festejo de los 80 años de nuestro querido prócer rubén rada así que vos vos el ataque que él está teniendo y más algo por al lado no 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 tranqui tranqui hoy es el último programa de él igual vení el festejo de rubén rada ¿como estuvo el festejo de rubén rada? estuvo divino obvio me invitaron y obviamente no podes decir que no al prócer nada increíble temas no sé toda una vida haciendo música es una locura no? igual ya fue de época y es de época ¿eh? la apuesta ja fue y es de época no mates al rubén rada tampoco no? no 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 pero Luana está por encima pero ya está aparte Luana vino acá tu carrera futbolística termino y la música para todos no pero para nosotros es para nosotros es Jesse Prietto, Luana y Mariano Bermúdez el top de la música Y Nico, el cuarto. ¿Pero por que vinieron acá? ¿O por que somos los ignorantes? No, somos ignorantes. Somos unos ignorantes de primera porque estamos haciendo este programa. Y además de eso, ¿porque vinieron acá? ¿Los invitados o los número uno siempre? Y bueno, invítale a Raga, seguramente te iba a decir. Te hace una curiosa de todos. ¿Qué te va a decir que sí? Comprometelo. Quiero que esa cámara me comprometa a Rubén Raga. Bueno, quiero decir que a partir de ahora vamos a trabajar con la producción de acá atrás. Atención. Con un psicólogo para la autoestima de estos chiquilines, por favor. No, no. Para que invites a Rubén Raga. Yo no te dije que comprometas a Rubén nada. Todo para abajo, para. Rubén viene, sí. Me da el mensaje ahí. Decile a vos, Rubén, venimos a comer tu asado. Ya fue. Bueno, yo quiero enganchar... Vos estabas hablando de... Estamos en Uruguay. Vive por ahí por el centro. Que no puede ir. Pues da la dirección. Da la dirección. Igual viste que te barres... Viste que te barres complicada. Acá. Bueno. Él te va a tirar para atrás todo. No, no. Pero todo no. Pero cuando sacamos... Yo sé, generalmente salimos corriendo. Sos un personaje, está bien. Está bien, está bien. Es un personaje. Vos tenés que entender que acá todo es un personaje. Sí, sí, sí. Yo también soy un personaje. Vos tenés que seguirlo. Vos tenés que seguir. Tenés que seguir. Eh... Contame cuando chocaste un ciervo. ¿Te chocaron Mauro? ¿Te chocaron Mauro? Me gusta que venimos en un nivel altísimo de felicidad. Pará. ¿Qué problema tuviste con Mauro? No. No es conmigo. ¿Con qué ciervo? Está repasado ese. ¡No! Está ignorando. Está haciendo un momento, amigo. Ignoralo. Me levanto y le digo... Ya. Eh... Eh... La gira, la vida... Literal, la gira. Estábamos de gira y... Entre Salto y Paysandú. Hay un... Un momento donde hay muchos animales. Y dentro de esos están los ciervos. Y está. Íbamos yendo para Paysandú. Y pum. Ripa. Se apareció. ¡No lo pulimos! ¿Qué pasó vos? ¿Qué apareció? ¡No, no, no! ¡Paris un ciervo! ¿Qué va a hacer? ¿De noche? ¿Ruta de noche estamos todos? Sí, de noche. Fue horrible. Quedamos retragmados, boludo. Por favor. De la vida y de la noche en adelante. Nos bajamos también a los ciervitos. Sí, aparte de horrible. Porque en mi grupo en ese momento había vegetariados. Entonces estábamos como todos traumados. No comían. Y los otros decían. Vamos a hacer pranesa y todo. ¡No! ¿Qué supo todo? No, y tal. Y mis tíos... Ay, me la voló el asado. Mi tío... Hablando vegetariano. Auxilio también. En Salto y tal. Y ahí fue cuando me perdí la habitación con Garí y con K. Que hicieron ante la arena y no pude llegar. Por un ciervo. Por un ciervo. Por un ciervo. Por un ciervo. Qué injusticia. Ah, tiene a los ciervos, chico. Por un ciervo. Es por ahí. Es por ahí. No ves que alancé. ¿Al final qué? Esperá. Y viajaron en la cabina de... No sé qué. Ay, bueno. Piñera. Tranqui. Tiempo. Si, espera. Ni con por qué tenés esa cara? ¿Qué pasa? Estamos vivos. Estamos vivos. Sí, sí, sí. Cambiame la cara. Pero, cibierta. No... Seguimos, pero cambiame la cara. Nicolás, no te crees. Te queremos mucho. No nos ilusiones, no nos ilusiones que después dormís bien, mañana hay que ver otra generación. ¿Alguien va a tomar de acá? Te lo tenés que terminar antes de las 12 y media. Bien, no contanos, viajaron en la caja. No porque pasan cosas. No para, esto lo para. Pará, pero es que lo iba a decir yo tampoco, pero para. No para, que te lo para. Nada, pasó Dios con Núñez y yo me paro en el medio de la ruta toda de traje de lentejuelas. Con una pata para afuera y le digo ¡Para! Y el señor de Núñez dijo ¿Qué está pasando? Le digo ¡Somos una banda por favor! ¡Chocamos un ciervo! Prepará, ¿Puedes hacer lo que es la ruta? La gente oscura. La gente pide el cebo. La gente pide el cebo a Doppi. A las 0. Y el señor me dijo ¡Sí, suba! No sé qué. Y Andrés el chofer se quedó esperando a la grúa que venía tipo a las 12 del mediodía. Eso, tratábamos siempre todos de llegar a Montevideo lo más posible para llegar. O sea, muertes en los toques, el guitarrista, el ciervo. O sea, matas a un guitarrista y un ciervo. En una gira puede pasar absolutamente de todo, chicos. De verdad. Estamos todo el día en la ruta. O sea, baños, estaciones, gente, no sé. Te puedes contar tantas cosas. Pero no se cuentan, quedan en el libro secreto. Y cuando Daniela Mercury te confundió con Lali. Eso fue espectacular. No sabés. Ahora en el show le mando un saludo a Rada hablando todo. Gracias a Islera. Gracias a Islera. Y yo tipo ¡Ahhh! ¡Lo vayé! ¡Lo vayé! Y tal, estuve más. Estuve más. Nada, de una cra. Aparte nos seguimos en Twitter, en Instagram. Ah, ¿son amiguis? Sí, amiguis. Ahora, cuando vaya para Brasil, allá. Lo que no seguís es a Doppi. No lo sigo. 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 No vas a tirar el reclamo. Eso es un garras. Dios mío. Nada, eso. Divina, Daniela. Me la chapa. No lo parás. No, no. Tiene esposa, chicos. No. Pero pará. Te confundió en el escenario, pero me dijeron que realmente después te confundió real. O sea, no es que se equivocó. No. O sea, no es que se confundió. No, no. Después se dio cuenta que no era. O sea, hay dos teorías. Claro. Ellas no se vieron hasta que yo subí. Entonces, no sabía quién era Lali. Se vieron después. Porque Lali era súper intouchable. O sea, nadie se acercaba a 50 metros de Lali. ¿Eh? Ah. ¿Viste? Y vente que es pueblo. Sí. Es una estrella. Es una estrella. Despegan a la estrella. Respeten a la señora poner el esposito si lo pido por favor. Mal. Yo la banco. No me importa. Y, claro, yo no iba a estar tampoco. Entonces, lo que sucedió fue que fui a saludar a mis amigas. A Gus Padilla. A Gus Morales. A Soler Ramírez. Este. Vanesa. Y tal. Y la caro. Y toda la producción empezó a decir. Eh. Van a cantar. Eh. La ciudad de esa. Y lo único que sabíamos. Oh. Oh. Fue espectacular. En el cotillón. Se venía sin comodidad. En el archis de pooh. Mal. Si televisaba la incomodidad. Yo dije. Ahi la rompo. Lo otro no se. Maréjense. Acá en tabacidad. Y tal. Y eso me dice. Vos nos subiste a cantar. Le digo. Vos. A parte. Yo, viste como soy. Yo me monto toda. Drag siempre. Nada más está. Pero a mi me gusta montarme. Ponerme tacos. Todo. Y claro. Había ido de una pollerita normal. Porque iba a ver shows acá. Y me decía. ¿Sabes? Es Daniela de Perú, dejate de romper los huevos, ¿verdad? Digo, estaba así, obvio, ya fue, no sé qué. Y claro, tenía la opción o de entrar primera, pero le digo, encima que soy una careta que estoy acá y me están subiendo al costado. O sea, que pasen las chicas y entro yo a lo último. Entonces, cuando entro a lo último, la gente... Entonces, hay dos teorías. O, como me pidieron pila por Twitter, tipo, reagitaron porque llegué, o pensaban todos que era Lali y ella también, ¿entendés? Entonces, dijo, está, se subiera Lali, boludo. Si todo el mundo grita, era Lali, ya fue. Y Lali, Lali. ¡Vete para acá, Lali! Les tenías que haber hecho que era Lali. Y yo no tenía in-air, no tenía retorno. O sea, yo estaba en el cumple y los cumple. El 15, no, el casamiento, no, tampoco, no sé. Estaba en un cumple, mal. Entonces, yo, ¡eh! Las abrazaba, ven, in-air, ven, ven. En una vez, en una vez, agarro y digo, ¡Bueno, Daniela! Y la gente... ¡Usted, va! Y yo nunca escuché que me decía Lali. Yo, tipo, estaba en un cumpleaños, estaba Vanessa, estaba toda la gente que yo escuchaba de chica, literal, Malatuya, Sole, Agustina Morales, con Dame Cinco, tipo, ¿verdad? Como que las chicas que fueron mi... mi influencia para arrancar, o sea, ¿vas? Entonces, yo estaba en un cumpleaños, encima la de Daniela, la del cotillón, y dije, ¡tá, ya fui! Y dije, boludo, ¡mata! Estoy en un paraíso. Cuando me bajo, todo el mundo, tipo, tenía el celular, le pegó el... ¡Ah, Luana, no sé qué, divino, sé qué! Y el celular empieza a... ¡Tic, tic, 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 tic! Y dije, ¡ay, qué se me vio! ¡Qué mierda me pasó! Y dije, ¡tá, queden teta, no sé, algo! ¡No! ¡No! Y era... ¡Jua, jua! La Lali se confundió a Lali. Y yo, ¿cómo que confundió a Lali? ¡No, porque decía Lali, no sé qué! Y yo, digo, ¡tá! No sé, ni me di cuenta. Y, ¡tá! Y quedó, de la dengue, no sé, fue tendencia. ¿Seguirá confundió? ¿O no estamos... No, después, si me siguió, siguió a Lali, la saludó, dijo, ¡tá, nada que ver! Mirá lo que era de la guisa esta, con la botijita esa de la nana que me arrancó. ¡Vos, vení! ¡Pero lo saltó! ¡Vení! ¡No, vení! ¡No, vení, trájate! ¡Es tú, los primeros! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tú, los primeros 15 minutos! ¡Los primeros 15 minutos dando leña, así! ¡No, no, no! ¡No, eso, porque vos no sabés lo que era Lali, vos! Es una escultura rioplatense increíble. No, vos, ella no existe. Y más si quería hacerse la que no se acerque. ¡No, no, no! ¡Orden de alejamiento en el que país no! ¡Lo pagamos todos! ¡Gracias! ¡Estamos en el lado y lo pagamos todos! ¡Qué facho que sos! ¡Qué facho que sos! ¡Qué facho que sos! O sea, yo, no sé. ¡Qué raro! O sea, son medidas de seguridad. Enfocar cachorron, porque la gente va a pensar que... No ve que se estaba riendo. ¿A qué me trae a pedirle? ¡Claro! Ahora, medidas de seguridad que... Pero está, demasiado igual, ¿no? ¿Sabés cuánta gente mata artistas? ¿Cuántas? ¡Tírame el dato! ¡Tírame la estadística! Y... Yo sé que mi viejo me FPA, a John Lennon, en el 80 mataron a él. No, como es, sí, el de los Beatles, los mataron... A John Lennon. A John Lennon. A John Lennon, a Elton, ¿no? ¡Estoy con Elton! ¡Pobre Elton! ¡Me quedó en Elton de la otra vuelta! ¡Salud, Elton John! ¡No me pones a Elton! No, pero a Elton... Se llaman igual. O sea, eso, a... Ahora, ahora la chica también de La Voz, bueno, Selena, no sé. ¡Oh, sí, por Selena! Sí. Ah, eh, la gente... Hay gente trastornuda, chicos. Acá, acá podemos ir. ¡El fanatismo! Entonces, claro. No le cuesta en la sesión. Entonces... Su cabeza. Claro. Se enferma y... ¿Cómo suele pasar? No sé. Eh, ¿cuál fue el primer show grande que hiciste? El grande. El tocó venir. Tocó venir el... ¡Oh, estamos dando pruebas para ganar! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! Está tan aburrido esto que están hablando ahí. ¿Qué pasa? Yo la vi y no tocó venir, eh. Muy bien, Nico, buen dato. Bien, Nico. ¿Qué? ¿Tocó venir? ¿Fuiste? ¿Fuiste? ¿Fuiste el tocó venir? Trabajando. ¿Qué hacía? ¿En serio? Si hacía esto, te echaron. Por suerte, no. Fotografiando. Fotografiando. Pará, pero era legal que estaba sacando fotos. Porque vos yo me... Pero... Con el tercero de mierda era. Ah, totalmente ilegal. A la gente a ser descontado. Denuncia. Denuncia. No, termina de comer, no pasa nada. ¿Cuándo vamos a hablar? Veinte mil personas. Uy, ché. Te cagaste toda. No, al revés. Tenía tanta hambre de un público así. O sea, sí, había mucha presión porque fue tipo la primera vez que ensamblamos la banda como yo y atuendos y demás. Nada, fue un click totalmente de trabajo. Y a partir de ahí sí también llegaron tipo los más grandes. Estuvo Punta Fez, 30 mil. Estuvo también Durazno, 30 mil. Y después el más grande hasta ahora fue Loli Mar, que fueron 70 mil personas. Y ahí pire porque nunca había visto que no viera a las personas. Pero la marea, ¿no? Aparte, es tan raro porque en mi show pasa de todo. Se pierde el burri, se desmaya la gente. Entonces, una se desmayó, para mí fue por el video de Futrilla, que les dije, vos dejen de tomar el video de Futrilla porque me están preparando el show. Y no sabía qué hacer. Nunca se me había desmayado una persona y todo el mundo gritando. Y luego, ¿qué hago? Bajo, ambulancia. Hace el RCP como hace la ambulancia. El show debe continuar. Sería espectacular que el lugar empezara. Gritaba, no sabía qué hacer. Y me estaba tratando tipo, no, 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 por favor. Y digo, es que no sé qué hacer. Porque claro, había miles de personas y tipo, ¿qué hago? Me tiraron a rescatarla yo. A ambulancia, uy, uy, por favor. En comparación, la comparación que hacemos la gente que nos gusta el fútbol es más de un estadio centenario. Sí, claro. Y tres veces flores. Eso es un buen dato, ¿eh? Eso lo hace un buen día. Eso estuvo bien, ¿eh? Eso lo hace gente y lo salvaron bien y mierda. Pero tenés tres veces flores adelante tuyo. Eso estuvo bien. ¿Qué haces con eso? Digo, nosotros tenemos esta gente acá, tenemos otra gente acá y nos vamos a casar. Ya es mucha presión. No, es mucha gente. Es 75 mil subamérica. Es cada vez más. O sea, es como cuando aumenta, no sé, yo lo tomo como eso, como el nivel energético. Una vez que, cuanto más energía en todo sentido de la vida. El poder de la palabra. No. El poder de la energía. No, el poder de la energía. Una vez que vos consumís una energía de mucha magnitud, la querés volver a sentir, sacás. Entonces, te quedás con hambre. Y me pasó eso de que, por ejemplo, de ahí a ir a shows más chicos, fue como que, ¿qué hago? Porque ahora no tengo acá de vuelta. ¿A vos te gusta más tocar en lugares grandes o chico? Grandes. ¿Por qué dijiste? Sí, obvio. Sí, obvio, porque el show se desplaza de otra manera. O sea, la gente se desplaza de otra manera. ¿Cuál es el que más disfrutaste? ¿Qué más disfrutaste así de los shows grandes? El de folclore de Durazno y el Dolimar. ¿El de la ambulancia? Es el de la ambulancia. Fue completo, fue completo. Aparte después venía Marama, Ráfaga, yo tipo, mal, épico. Muy épico. Yo pensé que iban a hacer la música cristiana con su padre. Esos se llaman las convenciones. Pero ahí habían 200 personas. Y bueno, ¿y vos cuántos tenías? No, obvio. En ese momento era una magnitud, tenía 5 años. ¿Qué te parece? Pero el poder de Dios. Que es omnipotente y omnipresente. No te ríes. Pará, pará. ¿Qué estás riendo? Sí, te estás riendo. No, no, no. Católico, apostólico, romano. Que vos trabajes en el diario. Comulgado, confesado y comulgado. Decirle algo. Que vos trabajes en el diario, lo puedo. Claro, hay límites, Chivo, por favor. Lúdia, por favor. Os iba a preguntar, ¿por qué plena? Este, ¿por qué la plena? No, porque además, música cristiana. ¡Sí, dale! ¡Sacá la música cristiana! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Es lo único que le yo! ¡Es lo único que le yo! Música cristiana. Sí. Y después, plena. Pero, la pregunta viene a raíz de que, al ser del interior, la plena suele... No, o sea, en lugares superiores. Bueno, a ver. Pero la plena suele tener dificultades para llegar al interior. Tienes razón. Total. Entonces, es interesante lo que plantea. Eso es un poco raro. Se abrió ese mercado con la... O sea, no dudo que Carie Conká y toda esa época de ebullición de hace pila de años haya un recorrido, pero... Pero que tenga la gente del interior el lugar propio, sus músicos propios. Claro, que las acepten. Sigue siendo un circuito bastante cerrado el de la plena. Sí, total. Y más para el norte, que allá ya te cruzas con otras cosas. O sea, en el norte está justamente la música... Concierro. La música o folclore o cumbia charanga, full charanga. Charanga tipo Mogambo, todo. Allá diga. O herederos, que le mandamos un beso. O... Brasileros, ¿no? Ya para 33. Claro, claro. Y Artigas es full... O sea, si escuchás una plena, eras como que... Sí, sí, sí. Claro, ¿qué pasa? Entonces, por eso se valora tanto y se aprecia tanto la manera que la gente recibe a la música. Es nuestra. O sea, son uruguayos, son también, pero... No sé por qué no... Eso, tienen otras culturas. Y cómo llegás vos a la plena, a eso, quiero decir. Yo llego en el 2017, en el 2017 llega la plena a mi vida. Bien. En ese sentido cuando... Ese año Defensor fue campeón de la apertura. Mirá, qué demás. Y perdió el uruguayo, como siempre. La otra vuelta fue a ver a Liverpool Defensor y perdió Defensor. ¿A qué tribuna fuiste? A la... no sé, ahí la del Prado. Pero fuiste a ver a Liverpool o a Defensor. No, a mí ya me llevó y, ¿sabés qué? Pero tenés... ¡El título! ¡El título es perder Defensor! Pero, o sea, no sé, en un cuadro, fui a ver, no me gusta ver fútbol. Pero a lo que voy, la boluda, yo... No sé por qué no pensé los colores y me puse un gorro violeta, ¿sabás? Ideal es el mismo violeta de Defensor. Y en una... ¿Sos Defensor? No. ¡Bien! No sé... Yo no voy a decir de qué color soy. ¿Por qué? Porque no, porque no me pinta, boludo. Muy bien. Pero... Aguante... ¿Termina en el fútbol? No, Plaza Colón, papá. Para Talán. ¡Ah! 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 Ya, 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 ya. Vamos a decir la verdad. ¡Sí! Vamos a decir la verdad. ¿Pero fue el juego que salió... Que salió... ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¿Primero un juego que dio vuelta en el estadio ese? ¡Sí! ¡Eh! ¡Bien barriado, bien barriado! ¡Bien barriado, bien barriado, bien barriado! Pasan cosas en mi mente. ¿Qué es la cinta? ¡No, no! Esperá. Podemos entrar en destaque. Vuelvemos a la pregunta original. ¡Vuelvemos a la pregunta! ¿Porque ustedes arrancan a tirar para otros lados? No, yo le quería comentar que en el 2017, cuando llegó la plena a la vida, Defensor fue campeón de la apertura. Nada más... Está, eso, y a mí me pasó eso a la línea. Y perdió el campeón de Uruguay. Y la gente me iba a tocar el aborto. Fue ahí. Fue en ese momento. Claro. Nada, explotan los Negroni, explota a las Andongas, explota a Marca Costa, explota... Aca Estefén. ¿Lugona de cuántos años? 16, 15 Y en 2018 Saco a ella En febrero Y está ahí en el 9 de marzo Arranco a cantar Porque ya en Montevideo salió el tema Por radio y dice que está Que fue tipo re furor Pero claro, en el interior todavía no Fue muy raro Y yo estaba en el deseo normal Y hasta que sí, después de un mes Como que no sé, fue raro Pero pega el tema y en la eternidad tenés que dejar el deseo Fue complicado, sí Lo terminé dejando, obvio ¡Qué obvio! ¡Claro! La gente, los triunfadores de este país Los talentosos no tienen que estudiar Suárez, Suárez, ¿terminó el deseo? No, no, no es así Cabani, ¿terminó el deseo? No Nosotros lo terminamos bien ¡Audulio Varela! ¡Audulio Varela! ¿A quién? ¿Este creen que no parecía Ronaldinho? ¿A Ronaldinho? No, la primera de... Mirá, mirálo así de gorrita No tiene un aire de gorrita No, para mí, va Para mí, para mí, a penadís Pero para, el botija, el de gorro... Para, para, vos, para El de gorro de la hora es el único que se recibió Acá en este grupo No, 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 no Él también ¿Vos? ¿Qué está poniendo la gente, boludo? Borracho Yo me recibí Para, primero Algún comentario Hay mucha gente hablando Mucha gente mirando Le mando un saludo ¿Quién tiene más títulos universitarios? ¿Hay mucha gente? Pará, ¿cuánta gente hay? ¿Aquí dame? ¿Sirvo o no sirvo? Sí, no Esperá, hay un montón de comentarios Lo que pasa, pero Twitter, Twitter Esperá, la gente que está mirando Suscríbanse al canal Pedazo de Sorento No, no suscriban No, suscríbanse No le pongo me gusta Es gratis Dale, oh Eso es gratis Igual si quieren donar plata Está todo bien Ganamos un saludo A la gente de Tiberio Sí, vamos a empezar Vamos a empezar Empezamos, Nico Dale, dale Dale, dale Primero, suscríbanse Y segundo Hagan todo lo que vamos a decir ahora Luana Porque eso hace que Luana pueda venir No suscriban Mirá Mirá lo que tenemos para vos Mirá Dale, abríla Vamos a mostrar Si mirás a pegar una hamburguesa En este momento Obvio Te lo juramos por Dios Pero amigo No estoy comiendo nada ¿Eh? Mirá lo que es eso de Tiberio Es un montón Es un montón ¿Qué hago? Me muero Tienes que comer Por favor Dale, sale humo Vapor Bueno, Nico Poneme el texto Pará, pará Yo quiero hacer una pregunta A la gente que está mirando ¿No les pasa que una vez Que arrancan a chupar ¿Les cuesta más comer? No No, no No tomo alcohol Sí, no, depende Si, Will yo no como hace dos meses Yo no tomo alcohol ¿No estás tomando alcohol? No tomo, yo no tomo Ay, boludo ¿Por qué me quedo re pegada yo? No, no te tomas No, estamos bien acá Yo soy el único No, pero Will yo no cometo Porque tomás paloca Yo tendría que elegir No, no Mirá Está bien, Erio Si querés Esta hamburguesa es para vos Que es de Tiberio Tiberio.burgers Lo pueden seguir en Instagram O Cuartas y el Palacio Unas hamburguesas Sí Grande Grande Tiberio, para mi estar de verano Me van a las hamburguesas Sí Echete Tiberio, comprometido Tiberio Esta es la doble Castillo Blanco Está rica, está rica Está rica Cheddar Carne Mayonesa No la es mínima No la es mínima Lo pueden seguir en Instagram Además Espectacular Muchachos La Otto La Wiconsi Tienen absolutamente de todo Hoy Le tiraron también a nuestros invitados Sí Comieron todo de Tiberio Comieron todo de Tiberio A la invitada A la invitada que nos abarcó En los clásicos de juveniles Bien Me gusta Me gusta Que le ponga A su olla a carne Por favor Muy bien Ay Ay Luana ¿Sabés de dónde salió El mejor asado del mundo Que es este? No, pasame el pique Porque yo tengo que comprar PG.mercado de carne Variedad de carne Cortes premium Pollo, chorizo Pollo, chorizo A queso, carne De todo En general Paz 1428 Como le gusta decir a Baillo Esquina Caramburu En el shopping de Punta Gorda Te podés comunicar al 092 648251 092 648251 Te atiende quién Te atiende Mi amigo Mi hermano Mi Pero ya saben A esta altura Señor Juan Vique Amante A esta altura Pero Juan Vique Que es lo más grande que hay Hoy mandó Pero Hoy tenemos el pollo Espectacular No, no Hoy el pollo Yo quiero dar 50 puntos al pollo Porque está rico, sabroso, jugoso Y tiene picantito Que para mí Lo hizo Ronaldinho Gracias por volver Gracias por volver Además como siempre Entraña, chorizo De todo Pregúntanse si hay ciervo ahí Pero la gente está muy No, no, no En el chat están En el chat están así Ay, para eso quiero leer también Que dice el chat O no Suscríbanse Hijos de puta Pará No, no le den un peso Perdón, suscríbanse Después Ay, Luana Ay, Luana Sabes que me da vergüenza en este caso No, a mí no me da vergüenza Carabes No, yo soy de vergüenza De vergüenza robar a Gordi Y es lo que estamos haciendo Es lo que estamos haciendo Pero Escuchá, escuchá La actuación Vas a ver Vamos a traer energía positiva Yo sé que vos conocés gente del espectáculo Conocés gente Bueno, estuviste en el Solís ahora Conociste a Rada Que seguramente Estoy mirando Pero también con gente ahí Yo nunca estuve en el Solís Yo pasé por la vereda Vas ahora Yo quiero que veas Lo que estamos actuando ahora Capaz que es una recomendación El chocolate Digo, no sé Para entrar al mundo del espectáculo Que a Guille y a mí nos interesa Por el nivel de actuación Sí, sí Yo trabajo La pala y el martillo no te van a decir No, para nada Bueno, está Espero que no te vaya después Guille Sí ¿Vos hacés compras por internet? Sí, Juaco El tema es que no llega cuando lo necesito ¿Sabés por qué es eso, Guille? ¿Por qué? Porque seguro Seguro, eh Escuche Escuche No te llega por Districad ¡Claro! ¡Grande, Districad! ¡Punto! Este es un pique para todos, eh Pero para todos Los que venden online Si tenés un comercio Un emprendimiento Y querés dejar a tus clientes contentos Contratá los envíos con Districad Son el mejor servicio de logística del país Te trasladan lo que quieras Pero lo que quieras, eh No importa el tamaño Y muy importante ¿Cuántos días? Hacen entregas en el día ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Bien! ¡Ah, bien! ¡Por eso, compañero! Si querés un servicio de envío rápido ¿Qué? Un servicio de envío rápido Lo maté ¿Seguro? Me mataste ¿Y confiable? Llamá a Districad 097-409-462 Districad Ahí dice Los mejores Pero los mejores, eh Sí ¿O no? Sí, sí Lo mejor es en logística para el comer Lo pensaste y ya llegó Y te dice el Mota Sousa ¿Qué está mirando? Y se está cagando la risa No aprendes más la letra No Para nada Un saludo, Mota Te queremos Mota Mota Sudamérica te necesita Sí Sí, sí Bueno Saludos también a los amigos de Rock and Gold Sí A los amigos de Rock and Gold La trinchera Hay regalos para la invitada ¡Garán! 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 Me dicen ¿Qué cuadro son estas tres camisetas? Sí ¿Cómo no sabe? Y no Un cuadro De Lorto Estoy mirando quién hace el 11 No bien, estoy mirando quién juega el fútbol Club Atlético River Plate La que dice Mauro Nueve Sí Juan Alves 24 de Fénix ¿Sabes quién es Juan Alves? De Capurro Cumplió ayer 40 años Juan Alves Bien ¿Y la azul? Es de... Bueno, está Esto es lamentable No es un cuadro Es de Pella Italia Es un cuadro que inventó ahora Muslera Sí Para lavar dinero Para lavar dinero Sí Ay, Bonicio, no digan eso en casa Saludo a Chiche Corujo ¿Está mal aire? Yo sí Ah, perdón Es un cuadro en el que dirige Chiche Corujo Un invitado Y no lavan dinero Bien Y no lavan dinero Tiene una oficina Tiene una oficina cerca del aeropuerto Juan Alves a ver ¿Eh? Mirá, eh, ¿te huele la hamburguesa? Vamos a... ¿Y la botola que te vas a hacer? ¿Ahora, Luana? ¿Qué más querés Juan Alves? ¿Juan Alves? Sí ¿Aquel qué? La estiré al derecho No, no sé, boludo Que viene el cuadro No, no, no Ah, ¿Y Juan Alves el argentino? Claro Sí, pero mirá No lo conozco por el fútbol Lo conozco por la farandula Claro Viste Gil Bueno Pará, ¿qué pasa con el Juan Alves? Muy farandulero Sí No, vale Pero está divino Sí Sí Eso seguro Comparado con nosotros, sí Ganamos solo también Rock and Gold Rock and Gold Pero a ver A ver Para A ver Constituyente Cerveza Cerveza Me falta mucho saber A ver Si vos vas a las facultades sociales ¿Qué tenés que hacer, Cuoco? Te gusta la droga ¿Qué tenés que hacer? Primero que nada, replantearte la vida Totalmente Segundo Irte Tercero Ir a la trinchera Y Constituyente de Andrés Martínez Truega Y comprar primero Porque es en frente Remera Remera de Rock and Gold La mejor remera de fútbol Tienen una remera de fútbol Unos cracks Danos unos minutos Después tranquilo Y además tienen esta cerveza Cerveza de barrio La del Bigote López Los nenes Juan Villa Española Mirá cerveza Es una Gran cerveza Tienen IPA Blond Maracuyá Sí Espectacular Muchachos Es espectacular En la trinchera Muchachos Constituyente de Martínez Truega Hay varios locales En el centro Después también para vestimenta Y también para accesorios Tenemos Arroba Sarlep Uy Que lo pueden también Seguir en Instagram Para ir a la red Lo único Lo único Lo único Lo único Bueno Tranquila Tranquila Hay tiempo No pasa nada Bueno Seguí Seguí Joco Salval Ponle para escupir ahí La escupidera La escupidera Escupir No Pausa 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 No 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 Esto es garpa No Esto es un clip Olvidate Esto es un clip Olvidate Si la quedas a casa Lo que hiciste Es con tiktok que explota No Se terminó la carrera Claro No Igual no Porque No es la primera carrera Que destruimos No Porque se muere Comiendo un avisador Ah Entonces Y si te vas a comer A mi amigo Lo pude pasar Vamos Pasó Pasó No Está riquísimo Agarra un pedazo grande Y está Viste Comer la carne Silencio Sigan Sigan Hijo de puta Este programa está Este programa está En su mejor momento Sí Para que Pero está pasando bien O no Si La pregunta es si vos Estás pasando bien Luana Nosotros O hacemos lo que podemos Yo Mirá Casi me a todos Me agente Si Estás pasando bien Habla y se tira Así Primero Mandamos un saludo A toda la gente Que nos está mirando Que tenemos un montón Quiero mandar un saludo A algunos amigos Que también Me saludaron antes Mateo Que dice que la ama Me pidió Creo que sí Pará Le cuento a Fatío Un amigo Queda soltero acá Yo No Pará 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 No te pongas nervioso Estás soltero Porque al revés Mi señorita está enfermo Acá hay alguien Acá hay alguien No se levantó Que dijo Viene Luana Y la invito a salir ¿Nicorás? Me gusta que haya adivinado tanto Está bueno La primera Y le dijimos No te va a dar bola ¿Por qué? Y ahí va Y ahí le dijimos Mirá Si te da bola Es por lástima No Pará 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 Y contratamos Grupo de expertos No está bueno No está bueno Mal Estuve mal Sí Sí No, pero contestamos Perdón, perdón Contestamos ¿Sabés qué, Nicolás? No lo voy a hacer por lástima Pero, re, vamos a tomar un café De lo que quieras Dale Sí, sí Pero en un lugar público Sí Con policías Con policías alrededor Y por favor Queremos ver Que te portes bien Y con las manos Sí ¿Te portás mal? Y no hables 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 Y no respires Porque ahí perdés puntos Basta Dejá en pago Lo estamos coacheando ¿Están solteros o no? No, yo no Ella es mi novia ¿Vos? Bien Ella es mi novia Bien, ¿vos? No, me la digo Mi señora está internada Es como está el sorteo No, no, no No, pero No, pero ¿Sabías lo que pasó? ¿En serio? Escuchá ¿Estás con respirador? Pará Amiga Red Flan Amiga Corré, salí No, 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 no No, 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 no No te rías La pareja de él Se le cayó cuchillo Se le cayó cuchillo en la palda De cuchillo De cuchillo De cuchillo en la palda Sí, está en una cosa de salud De cuchillo en la palda Estamos esperando ahí El saludo a la casa de salud Estamos en la dulce espera Y ahí aprovechamos El saludo a la casa de salud La dulce espera La dulce espera Estamos en la dulce espera Claro que sí Siempre la dulce espera Si salimos de pobre No Yo creo que es el momento De tener una pausa No, yo quiero hacer una pregunta Antes de la pausa Empezaste a preguntar a ¿Quién está? ¿No hay una pausa? ¿Hay pausa? No, espera, espera Tenemos que hacer una pausa por plata A ver Hay que hacer una pausa Pará en Warfare Yo estoy morfando de carácter Pero escuchá Pregunta a la gente Me agarró la bolita ahí Para la vida No Están tirando con comida Hace Hace Si te lo comiste Pero ley Ley de los tres segundos Pará Ley de los tres segundos Me cago otro papo Capo, capo Me cago otro papo Sí, amigo, amigo Me comí un cachote esa cara Perdón, soy muy No Esto es clip No estoy clip Esto va a que me va a pasar es clip Yo soy ¿Cómo se dice? Lenguaje corporal Como que preciso eso Tipo pegar Yo saludo Beso Abrazo Perdón Si te Si se sienten Incómodo Se puede hacer una actuación Igual esto no lo iba a usar Después se puede hacer Chicha Yo lo sé No lo iba a usar Se puede hacer una actuación De lo que sería una primera cita Con Nico En el siguiente bloque No lo haremos ¿Vos querés que me cancelen? Sí Sí Porque él cobra gratis Y vos no Hay que ahorrar el piso Ahorramos Mirá, hay uno que tenemos en negro Y el otro que no Adiviná cuál de los dos es Hay uno que está en negro ¿Qué es que decís tan negro? No, que no le pagamos Claro, que no le pagamos A uno sí o no Yo qué sé Si alguien te paga A mí no me avisaron Si vos te pagan Bueno El Mota dice que no estamos leyendo los mensajes La gente Pará Le invitaron a comer asado No la dejan comer Pará, está comiendo Paga mal Mota Mota te quiero Sí, háganle el anti-doping Eh 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 No, no me dan Mentira, mentira, mentira Yo no consumo, chicos Acá botones no son Son alcohol Sí De vez en cuando En estos casos especiales Tan especiales como estamos acá En la mesa de doping, mi amor Así que hacemos pausa Sí, sí, sí Es el momento de hacer una pausa Pausa Y a la vuelta al espacio districado Pará, ¿y corta en el vivo? No Estamos en vivo Corta el vivo Y seguimos Pausa y seguimos Corta el micrófono Y seguimos Porque hay un espacio Que te morís Bien Como casi te morís recién Pero Ok Las preguntas Pará Y yo quiero ver Qué dice la gente A ver qué dice Si les caigo bien o no Y podés ponerlo en el costado Qué dice la gente No saben que los otros televidentes Son nada Vamos a la pausa Y ya ven Tranquilo Dale que podés Lo podés Rápido, seguro Fácil y completo Lo que necesites Llega a tu puerta Districado Todo te lo entrega mejor Districad siempre te llega Te llega, te llega Districad siempre te llega Districad siempre te llega Visitanos en Districad Punto com Punto ui Districad siempre te llega 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No saben todas las cosas que hablamos en la pausa. No vamos a comentar ninguna de esas cosas. A ver, Luana, si tenés que hacer... ¿Qué bien le quedan los lentes a Luana? ¿Qué lentes? ¿Qué lentes vos las coches tú más? No, no, no. Ponételos y un barbijo. Ponételos y un barbijo. Te juro, primero estoy dudando si tengo mal la vista porque no lo llevo a leer un carajo. No, pará. Pero... 24. Esperá, y si tendrías que hacer un resumen de la pausa. ¿Qué se puede decir al aire? No, no, no. O sea, el... Nada. Perversos... No, 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 no. No, 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 no. Cierto, hay más. No, comimos rico, hablamos sobre nuestras vidas personales. Entonces, nos ubicamos en el tiempo, de dónde nos conocíamos, capaz que nuestras... Además alguna vez se cruzaron, pero la verdad que no. Y tal, más o menos eso. Muy bien. Yo hoy tengo internado de 8 años en el hospital, capaz si alguien me cruzó por ahí. Vamos a presentar el segundo bloque. Vamos a decir que el segundo bloque. Pará, pará. Un mensaje. Pará, pará. Esos árboles, Luana, están más buenas que entraron Farmaciti con 100 dólares. ¡No! Perdón, pero... Es genial igual la de Farmaciti. Pará, pará. ¿Qué opinan lo de Argentina? ¿De Milley? De Milley y del peso. Y lo que están cojando a Flores. Análisis político del señor Wilson Méndez, adelante. No, fui por la UR, porque jugaba a Peñarol y tuve que ir. Bien. Pero me da pena que los hermanos argentinos estén sufriendo. No sé, como Guille que va a comprar y tener cosas, ¿no? Claro. No, pero, o sea... Yo disfruto mucho, yo disfruto mucho poder comprar absolutamente todo. El dolor ajeno. ¿Te gusta que la gente sufra? Totalmente. Pero no, boludo, no hay dolor ajeno, en verdad. O sea, ellos lo están pasando mal por la decisión en su país. Pero nosotros en sí le estamos dando... Vamos y... Reactivamos su economía. ¡No! ¡Qué! No, no le estamos dando la economía, pero por lo menos le estamos dando algo. Porque ellos... Le estamos matando la apetecita. No, no es así. No, no, no. A veces yo me... No, 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 no busques esas palabras de mí. Yo no soy así. Vos cuando vas al Farmaciti. Te estás confundiendo, disculpame. Te vas al Farmaciti y pagás 300 dólares en cosas baratas. Yo soy vecino. ¿Qué favorito? ¿Qué estás haciendo? Yo voy al pantanoso y saco barro y me pico una vez a saco barro y me la pongo en el brazo. Yo tomo perifar cada ocho horas. Eso es... Bueno, pues, mamá. Eso es medicamento. Wilson no se baña, a ver. Bueno, recapitulo. Vino y... Vos cuando vas... Vos cuando vas... Vos cuando vas... La caña y la caña mejor. Vos cuando... Sáquenme de casa, por favor. La del pena, la del pena. Vos cuando vas a Argentina y te compras algo muy barato en un restaurante caro. Sí. Vos pensás que los estás robando. No. Sí. No, no, en general los robo, porque yo usé los cubiertos. Pero además... Pero vos además le estás dando dinero a esa gente. Estás comprando un servicio. Si los billetes son reales, le están... Si son del bancario. Está, pero volvamos a... Vamos a presentar. Pará. Pará. Tengo que presentar el segundo bloque, muchachos. El segundo bloque lo presenta DC Estudios Asociados. Muchachos, el próximo 29 de agosto vence la primera cuota del RPF de 2022. Ay, no me hable de esas cosas. Sí, perdón. Es una comida, ¿no? ¿Con qué tengo que hablar para que me solucione la vida? Si necesitas hacer la declaración jurada, los pagos mencionados o tenés alguna consulta al respecto, vos, Luana, te podés contactar con DC Estudios Asociados por Instagram o arroba Estudios Cerón con C al celular 092-718-759. Repetimos, 092-718-759. Le mandamos un gran saludo a Daniel Cerón con el cual vos te vas a contactar. ¿Sabes, Caje? No, mentira, yo no soy así, chicos. Pero, nada, está bueno eso. Me encanta que publiciten eso porque vos, es una comida lo del RPF, los cosas, las cosas del RPF, todas esas cosas. ¿Lo manejás vos o derivás a alguien? No, te digo a alguien, pero yo lo intenté, pero no pude, no pude, es muy difícil la vida de vuelta. Yo tengo una empresa fantasma. Así que, pero siempre legales, chicos, por favor, dale. Oh, 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 oh. ¿Se puede por ahí? ¿No? Yo tengo una empresa. Siempre hay una vuelta por la derecha. El mejor sabe gambetear la ley. Por supuesto. Y, districada, vamos a presentar a nuestro amigo. DPA. Bueno. Me encanta, porque están todos de vasos, súper formales, y yo con una jarra, re millera, pero saluda, va a estar que tiene Fernet. Pero, por favor. Pero, a ver, así es como se toma el Fernet. Sí, vos tomála como quiera, vos tomás Fernet. ¿Me puedo meter en ese tema? No. Sí, dale, sí. A mí me parece muy mal que te... Yo te... Para mí, esto es una fantasmiada del año 1. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Si estamos pasando el... Porque si no, te recibo en mi casa y te miento, no, yo no te quiero mentir. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Ubicalo, ubicalo. ¿Cómo te llamás? Mauro. Pégale su capó. Con el rato. Yo tuve... Todo el día... No, 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 no. ¡Guillermo, sea! Vamos, vamos. Creo que es el mejor comentario de Mauro que está acá. Es verdad, iba a traer un vino. Soy una cuentera por eso. Porque iba a traer un vino, porque yo dije... No voy a andar tomando pernés o eso, igual. Me fuese de whisky, no sé, no saber. Y como estaba tan apurada, dije, o demoro 5 minutos más y traigo un vino, o me voy y dentro de todo no llego tan tarde. Pero la próxima, la próxima. Pero yo te vi tomando vino y yo dije, viste, te tenía que haber tomado un vino. La próxima. Me salieron las carras. ¿Sabes? A mí me das y yo voy. Bueno. Bien. No, bien, bien, bien. Pero... No te crees que, me estás dejando pegada. No, no, pero ¿qué aplicación le hace a este tipo que se cambió de cuadro a 35 años? Claro, mirále, mirále la cara. Mirále 25 segundos la cara. Hay que apreciar la humildad de Luana, que le doy una explicación a esto. Que le doy una explicación a este escorio. Bien. A este viceral. Pero está, boludo, me dejaste mal ahora. No, no. No, no queremos que te pongas mal y encima, por favor. No, yo no quiero nada. Y encima, por favor, lo que se tu programa. Por favor, no te dijimos acá. Estás echado. Estás echado de tu casa. Nosotros vamos a seguir viniendo. Vamos a presentar el... ¿Esta es tu casa, Mauro? Sí. ¿Este es tu viejo? Es mi viejo. ¿Por qué no ponen al viejo viniendo? ¡Ah! Está todo bien, amigo. Vamos arriba. Ojo, no me parece una mala idea. Estás al tiempo igual de tirar esa porquería y tomar vino, pero está. No, para, para. No, no. ¿Vos querés que esto termine más? O sea, no, pero en el sentido de... ¿Qué lindo, qué lindo? Es preocupante, es preocupante hacer mezcla, amigo. ¿Qué lindo sería el recorte? Luana caga trompadas. A Mauro. ¿Por qué la violencia? No, no. ¿Por qué la violencia? Mirá, este fin de semana... No, vamos a hablar de algo serio. Este fin de semana, por la violencia, perdí trabajo. O sea, chicos, basta vos. ¿A quién le pegaste? O consumen con juicio, o vos. ¿Qué les pasa? A vos, por favor. ¿Qué les están dando? No, no voy a contar, pero en plena puerta de un boliche se agarraron a botellazos, todo horrible, y no podíamos entrar con mi equipo, o sea, al baile, entonces dijimos, oh, si llamo a entrar y encima está así, o sea, eso, integridad física. No es por ahí. No es por ahí, o sea, consuman, pero con juicio, por favor, claro. En una bien. Con respeto. Pero poco. Y si se quieren carotapadas, vayan a hacerse casa. Claro. O una cuadrita más para allá, no tiene posibilidad. Claro. Si va, abrido, abrido. Una cuadrita más para allá, en la puerta no. Pero arreglo, abrido. Armalo el liceo. ¿Qué le pago? ¿Qué le pago? Armalo el liceo. Pero bueno, se toma una whisky, una cosa. Sí, se conoce. Hay que tomar bien. Armalo un partido. Claro. Como se sabe, como se sabe. Con los jueces. Armalo con los jueces, los líos. Claro. No tomes y no sabes tomar. En todo sentido. Y de ver tampoco. Claro. El espacio districado. Sí. Bien. Luana. Esto se explica. Sigo tomando porque estás bueno, ¿sabía? Marco, ¿cómo te llamabas? Marulicio, ya no te acuerdo. Marco, Pedro, Pedro. No pasa nada, Luciano. Muy bien, muy fino. Muy bien, Imbriaco. Sí, ya me lo han dicho muchas veces. El espacio districado. Esto es bien simple. Viste que districado es una empresa de logística de envíos. Te hacen envíos online. Por lo tanto, nosotros, con papeles totalmente dudosos, que se ven acá, te damos cinco cosas que vos tendrías que enviar o que vos enviarías a la persona idónea. Cinco objetos. Vos no tenés que decir quién es la persona que debería recibir esto. ¿Bien? ¿De nosotros? No, no, no. ¿Qué es lo que te ocurra en la cabeza? Sí, mundo del espectáculo, plena, la vida. Porque van a ser situaciones de la vida también. El loco, el loco que... Son preguntas fáciles, pasa que estudia como el mundo, explica como el mundo. Exactamente. Te voy a mostrar los objetos. Se los vamos a mostrar también al público. Esto es un balón de oro. El balón de oro se lo dan al mejor jugador del fútbol. Esto lo explicamos a la gente en general. Es un grame, un grame, un grame, un grame. Un grame. Entramos acá. Esto es... ¿A quién se lo tendría que dar? A la mejor persona en tu rubro. Claro. Ah, pensé que era un jugador. No. No, no existe el jugador. ¿Qué sea? Que termine. Fracasado todo. Yo soy lento. No, no te meto con la sub-20 porque se quema todo. No, la sub-20 está bien. La sub-20 es otra vez a vos. Ella recibió varios insultos por la sub-20. Claro, yo soy campeona del mundo. No, no te meto con la sub-20. Claro, bueno. Siguiendo con Districa. A mi mejor de rubro, del rubro. Yo qué sé. Ah, gracias. Pará, boludo, porque hay que pensar en qué. Hay que pensar y justificar. Exactamente. Yo soy librana, por favor. O justo o nada. También igual tengo tiempo. Ramizoria, Ramizoria, compañero nuestro, pide que se lo envía a él. No, Ramizoria. ¿Te me rubro de la plena o me rubro de la música? Música en general. De la música. Como vos quieras. Te ampliamos el espectro. Necesitás que lo achiquemos el espectro y te decimos que. No, pero está, en este caso... A menos que piense que la plena no es música. No, estoy entre... Entre Rada y Jorge Dexler, que son los que más lejos han llegado. Perfecto. Lo dos de Peñarol, él. Lo dos de Peñarol. Lo dos malas. Peñarol e inteligencia. Lo dos de Peñarol. Dos de U. No, 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 Peñarol. No, no, Peñarol arrancó y yo no... Va. Estas son... Muy bizarro. Dos entradas. Dos entradas. Oh. Vamos a mostrarlo para ese lado. Pará. Estaba re raro. Pensé que era un tipo de clausurado encima de nada. Sí, de... No pasa por acá porque el piso está mojado. El piso está mojado. Esas son dos entradas. Ahí va el piso mojado. La gente en el chat se está ofreciendo droga. Sí, sí, sí. Es terrible. Pero gratis. No, no, la situación es crítica. Bueno, pero acá vís. Yo tengo, yo te compro, te hablo al privado. Es terrible. Estas entradas serían para el show más bizarro que te tocó vivir. Se le ocurrió la noche. El más bizarro. ¿Que me tocó vivir a mí? Sí. El que digas vos. ¿Pero mío? Sí, tuyo. No puede ser. Si te tocó vivir es a vos. No puede ser que estoy acá. No, salvo que te publico y pase algo. Pero no. No puede ser lo que estoy viviendo acá. Rosario, colonia. ¿Por qué? Y pues son bravos ese el público. No, pero no es por el público. Es porque yo... ¿Lo zodías? No, ni a pa... ¿Qué un canadito? No, de los que me he quedado afónica, que dije vos, la gente pago la entrada y ser una irrespetuosa. Pero... Ah, en El Paso de los Toros. ¿El Paso de los Toros? No, Durazno. Sarandí de allí. Nada, boludo. Hacía un frío de la Gran 7. No, ¿sabés de allí? No. El puerto de poder. No, no. No, fue la primera vez que debuté ahí, tipo. Y encima volví y hacía tanto frío que calenté todo, pero no sé de la nada, tipo arrancó el show. Y hago, esa cena. Y yo... Y empiezo a mirar a mi equipo y yo tipo, dame al micrófono. Chicos, arreglen esto. Y el show siempre debe continuar. Muy bien. Además, estamos hablando de dos minutos. No, no, tres canciones. Horrible. No, no, bueno. Todo. Que cante el público, los cables no andan, el micrófono no andan. A la segunda canción pido la plata yo. Apagón. Que vayan cobrando, se lo vamos rápido. Tiene una garrafa. No, no, fue... No sé, nunca me había sentido así. Fue horrible. Pero está. Nada. Ya pasó. ¿También a 50 mil dólares de calle? Ojalá, 50 mil dólares de mío. ¿Sabés que no estaría acá sentado? No sé lo por mucho menos tampoco. Por acá, por acá, por acá, por acá. Paguen lo que merece. Nada, mentira. Corruptos. Acá dice que pusiste un pendrive. No, jamás. Mirá, si algo no he hecho en mi vida hasta ahora, gracias a Dios, eso es el playback. ¡Factos! ¡Muy bien! Jamás he hecho playback. Me puedo quedar sin voz. X cosas, pero jamás he hecho playback. ¿En la tele tampoco? No. ¿No? Muy bien. Ah, en la tele sí. Pero está, porque la tele te obliga, pero... Está. Ahí no es un criterio de... Canal 2, hijo de puta. Hay gente que ya hace playback en vivo, sacás. Tipo, para la entrada de ir, la gente te ve o no te ve. Pero está, es porque la tele, a veces, lo obligan por el tema de los tiempos. Porque si no tendría que probar sonido todo. No, te lo explico por las dudas. No sabía. Por lo que sabía. Te lo explico porque siempre me explico a pasarte canal de las promesas. ¿Máuro, te caigo mal? No, para nada. Sí, sí, sí. Es todo lo contrario. Bueno, por favor, no me digas eso. Vamos a tomar un vino. Vamos a tomar un vino. No, no, no. Dale, dale. Dale. No, está bien. Le sirve un vino. Dale. Dale, rápido. Tampoco hagan todo lo que quieran, ¿no? Dale. Un payaso. Fa. Que no sea Mauro. A Mauro le dicen el cachorron. ¿Cachorron? Por la duda. Sí, en serio. ¿Por qué? No sé por qué. ¿Pero es en serio? Por la otra vez. Veo que... No. No. Todo mal. Está bien, somos una idea ya. Vamos. No, no sé por qué. No sé por qué. En serio. Sí, creo que yo en este momento te cancelaría a Rubio y a Joclaro también. ¿Yo qué tengo que ver? Vale. Ah, no le gustó. Ah, acá le gustó. Ah, está bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Esto sería... Sí, sí, la verdad. Sí, dale. Hay que girar. Sí. Esto sería para el compañero, para el compañero de la música en general, más jodón. Que te lo cruzas en un barrio con mucha gente. Que siempre está chiste, que siempre está jodiendo. ¿Pero no te banco más o sos un payaso y me caes piola? No, te cae piola. Te cae piola, pero yo llego un punto. Pero si querés que... Llegás un punto que... Ya para adelante el grupo, pero en el momento hay que decirle bajate el bondi. Para de joder porque tenemos que tocar. Para de joder porque tenemos que dormir. Pero soy yo esa, boludo. Si no se te ocurre a ninguno, claro, posiblemente. Soy yo esa. La que siempre está arriba. Sí, total. Yo manejo la energía, siempre. Siempre teniendo para ello. ¿No ves? Nada, dale. Esto es en vivo. La gente pregunta si es en vivo. Sí, carajo. No les insultes. No les insultes. No insultes. No, te vas a dar el doping. O sea... Dale, dale, dale. ¿Qué otra? Más. Me encanta, me encanta. Este me quedó la duda de qué era. Esto es producción en vivo. La escena. MTV Video Music Awards. Ahora sí. Lo dice acá abajo. Es un premio al mejor. Al mejor video. Video musical. En este caso, vos solo tendrías que dar... Ya rompemos todas las reglas igual. Esto sería a la mejor escena que viviste. Puede ser bizarra, puede ser... Bizarra, mento, que viste... A la mejor escena. Por ejemplo, vino acá Mariano Bermúdez y dijo que fue a tocar con la revancha a un lugar donde la fiesta era una sola persona. Un tipo que pagó... Eso lo vi, eso lo vi, eso lo vi, eso lo vi, eso lo vi. Bueno, eso fue lo único que viví. Bien, ya está. Ahora, ¿qué más? Lo único que hiciste. ¿Ustedes saben? Escena. Algo que viste y dijiste vos, no puedo creerlo. No puedo estar vivenciendo esto. Puede ser un baile o algo. Además de este programa, ¿no? Puede ser aquí. Sí. Puede ser un ejemplo. Puedo ser un comentario igual. Dejada gordo. Por ahí hay algunas secuencias, pero no se pueden decir. ¿Qué? No. Allá son la urna. Yo te voy a contar una cosa que acá no me lo van a desmentir. Acá se drogó gente al aire. No. ¿Cierto? Real. Legal. La marihuana no es una droga. Bueno, pero... Sí, es una droga. Yo no estaba. Yo no estaba. Yo no estaba. Bueno, Cucuzú y Yestí. Paz, de una, Burice. ¿Cómo te gusta hablar? No, hombre, sí. Chico, mal. Queman todo. Parado. De intimidad. En la intimidad. Dicen que soy tu debilidad. Pero pasa ese destino y no sé qué. No se va a tratar. Se me trabo todo. No me salió. Nada, una escena. No sé qué sé. Bueno, la que contaste hoy en el medio de la ruta fue una escena. Es una escena típica. Sí, sí, sí. No, pero... El tiro una. Tiene que haber una más... Sí, obvio, pero no podemos decir porque es cárcel. Sí. No, gan. Una idea de la mañana. Una idea de la mañana. Es la idea. Es la idea. Se puede. Artistas dejando que gente del público muy random, muy random cante. Tipo, mientras ellos están ahí. No, pero eso no es mío. Esos son los otros desubicados. No, ni lo nombremos, por favor. No le demos espacio. Una escena caótica. Random. Esa, la de... Nada, la de Lali. Que le pide una foto y fue la única foto que sacó en el festival. Que tuve que tirar arriba de ella. Casi la tengo que secuestrar, pero estás. Filió la foto. Y yo dije, no importa lo que tenga que pasar, lo que tenga que hacer, pero yo voy a acercarme a Mariana Espósito. Y lo logré. Perfecto. Bien. Una victoria. Una victoria personal. Total. Una victoria personal absoluta. Total, porque o sea, sintió la energía. Le tuve que decir Mariana, o sea, o me da como la... Por nombre. O te apuñé. Sí, obvio. Claro, por el nombre. Muy bien. Y porque si vos decís Lali, Lali, es como que estás, sos una... Una más. Una más. Tenés que estar encercada. Vos estás diciendo, che, Mariana, escucháme. Escucháse como una movida, no me... Claro. ¿Con el tenedor? Con el tenedor, te lo digo con el tenedor. Tipo, nada. Es una foto, no te estoy diciendo que no vayamos a... A de pijamada. ¿Entendés? Pero, de pijamada. De 1991 que no escucho la palabra de pijamada. Sí, literal. Ella pasó superstar hasta el escenario y del escenario, literal, le pusieron la camioneta, cosa de que se bajara la camioneta, se metió para la camioneta enseguida. Y yo agarré, tenía amigos de seguridad, obviamente, le dije, yo voy a no decir la foto, lo que sea, correte. Y me hicieron tipo, dale, es ahora. Y yo dije, Mariana, es una foto nada más. ¡Para! Te lo juro. Y pará, y la frase después, la putísima. Te juro. Y me dice, sí, dale, dale, dale. Y se bajó la camioneta. ¡Eeeeh! ¡Ya vamos, Lani! Nos vemos en el American Rockstar. Uruguay. Ahí lo metí, la de Uruguay. La foto. Mal. Muy bien. No sé, ojalá, yo voy a ir. Bueno, dale, seguimos. Y este último, vos me lo cambiaste. No, no, no. Ese señor tiene problemas. Ese está raro, ese está raro. Ese señor tiene problemas. ¿Vos ves eso o ves algo macabro? ¿Solo a una de la mañana? Sí. ¿La gente está activa? Sí. La gente está, la gente está. La gente está peor. La gente está increíble. Peor que nunca está la gente. ¿Estás sirviendo entonces? Sí, obvio. Increíble. Eso es algo macabro. Sí, yo. Es algo... No se los voy a tirar los chiquilines. ¿Alguna vez te quisieron cagar? ¿Te hicieron alguna jugada macabra? ¿Se acabó este programa? Sí, me voy para eso. Y nada, sí, me re cagaron en todos los sentidos. Todo, yo qué sé. O va a pasar... ¿Cosas negativas? Olvídate. ¿Verdugos? Siempre la voy. Me he topado con varios. Pero gracias a Dios existe el karma. Un beso para todos. Dale. Gracias a la grande. Pero, ¿productora así o algo? ¿De todo? De todo, de todo. De todo general. Pues se me va a acercar mucha gente también. Sí, obvio. Todos. Personas. Personas en general. De laburo, de relaciones, de todo. Sin nombre. Sin nombre, pero... ¿Cuál fue la peor? Que digas vos, qué hijo... Que no sea rico. Que no sea rico. Y no lo vean. No lo vean. No lo vean. Y le pica diciendo. El primer que dijo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Vos sabés? Ey, ey. Ellos saben. La gente que me sigue sabe. Me dejaste replantada. Me dejaste replantada. No, pero nada. Ya saben quién es. O sea, no voy a nombrar. ¿Tan aquí? Hombres. ¿Qué no les entendió? Yo no voy a decir hombres. El saludo a Lucas que está mirando. ¿Por qué tal? Porque a veces son unos boludos. Lucas, corrupto. Lamentablemente. Mirá que a mí me... Yo me encanta. Siempre tuve amigos hombres, pero está... Entonces... No, está claro. Tenés a cinco acá alrededor que es una cosa... Y soy una más, ¿o no? De una, ya sabes. Por favor. Muy bien. Me parece que completó de forma notable... Correcta, correcta. Correcta, correcta. Paso. Sí, bien. Paso. Respondió todo. Ay, postre. ¿Y? No. ¿Qué? Hay un 24 acá en la esquina. Vamos a comprar un helado. ¿No? ¿De la una de la mañana? ¿Menta granizada, sí o no? De postre las preguntas de la gente. Ay, sí. ¡Oh, no! Bien. De postre las preguntas de la gente. No, no. Mauricio está... No, no. Mario. Mauricio, Mario, Mauricio, Marco, lo que sé. Estás entre dos. Por favor. Todo menos Mauro. Marco no dijo a nadie. No sé por qué. Mauro, me llamo. Estás... Vos sos el que dirige acá, la Bartola. Sí. Cortala, está perfecto. Silencio. El vigilante, el vigilante. Vamos a leer mensajes. Claudia, diosa, que llegue el 2 de diciembre ya. Hermoso Tao. Muy bien. Muy bien. Es la primera vez que le ves. ¡Oh, pero la interpretación estuvo bien! ¡No me lo maté! Pará, Levanas. Algo sobre ese show. Mirá, perdón, porque estoy recibiendo de que está... Que rara... ¿Qué le pasó a Rada? ¿Está bien? No, porque me... El show no había terminado, me tuve que venir. Y está, y como que a Juli le dijo que había ido. Así que le mandamos un beso. ¡Saludos, Rada! ¡Sí! Que siga la vida exitosa que tenemos. Por 80 años más, Rubén. El 2 de diciembre nos vemos en el teatro. ¿Van a ir? ¡Obvio! ¡Ahora! ¡Vamos a transmitir en vivo! ¿Lo van a streamear? ¡Obvio! Es una leyenda. Y vos no sabés lo que va a pasar. O sea... Así como... Van a pasar muchas cosas. Es grande, fuerte. Es fuerte de otra vez. ¿Qué se puede adelantar? No, pero más allá del teatro verano, decidí que solamente hacía el teatro verano si hacía algo icónico en el teatro verano. Entonces... Llevarnos a nosotros. Y ayer nos vieron la aprobación de ese momento icónico, así que... Pará, nos dan el permiso para transmitir porque no queremos llegar con los equipos. Extremo. Extremo, literal. Despeinarse. Despeinarse, extremo. ¿Cómo? Pará, pero vamos a tener permiso de transmitir porque capaz que llegamos. No, obvio, transmitan todo en vivo. La reacción de la gente. Este tipo estaría de más que vaya tipo con cámara móvil, streameando en vivo. No, se le corta y se muere. No, se le corta y se muere. ¡Arreglamos! Estúpido. No, yo ya no puedo pagar más, tengo que pagar el teatro. ¡Weeey! Si, pasaba, pasaba. Pará. Había que tirarla. Si, pasaba, pasaba. ¿Querés que te pague el asado y arreglamos? No, no. Tengo botella de wiki. Ah, bueno. Bueno, ¿tengo botella de wiki? Solo de él. Solo de él. A mí no me gusta la wiki. A mí tampoco. Pará, no. Yo le tiro la idea, porque yo me encanta tirar ideas siempre. Después si la usan o no, es eso. Un streaming en vivo de un show, de un artista, es una buena... Y qué artista. Y qué artista. Y qué show. Porque han pedido fracasados. ¿Te consideras el artista del momento? No, pero ¿no te das cuenta que estamos negociando? Vamos a preguntarle cosas. Espera, espera. No, pero andate un ratito. Se lo pido medio segundo. Se lo pido medio segundo. ¿Vos pensás que yo soy el artista del momento? Yo creo que sí. ¿Por qué? Sí. Porque soy la única capaz de llegar a un teatro verano. No, no. Te mató. Pero de Atlanta va a hacer un teatro también. Hay mucha gente que va a hacer un teatro. Ceballos. ¿Qué? Panko. No, los invitan a cantar compañeras. A ver el buen lugar. 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 Emilio Ceballos. ¿A usted Ceballos? No, a ver. Emilio Ceballos fue un defensor. ¿Qué escuchan? El progreso. A vos. Emilio Ceballos. ¿A vos? Y cuando el loco dice guardia. No, pará. Esto es una pregunta seria. ¿Qué música escuchas? No, plena de... Yo a Luana. Lo que es yo en el baile. No, escuchamos todo. Como todo. Rock. Lo que es yo en el baile. 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 Pero los redondos ya se separan. Ya fueron los redondos. A ver, a ver. Me gusta. Obvio me gusta. Los redonditos de Ricota. El dinero solar y mi amor. Todo, obvio. Pero... Estamos hablando de artistas uruguayos. Uruguayos. A el Nico le gusta el rock. Mirá. Vos acá tenés a una persona que hizo un... un programa llamado la Universidad de la Plena. Qué programa. Gracias. ¿Tienes la Universidad de la Plena? Sí. Fracasó. Sí. Pero ¿Pero no es la del Instagram? Claro. Y yo no lo sigo. Y no. Obvio, claro. No, pero es muy importante, me encanta, gracias Porque hay mucha Información perdida de la plena Entonces ellos Junto a Romina Que le mandamos un beso enorme Están literal recaudando Toda la información de años Sí, pero después ¿Qué le elaborar? La verdad no ¿Qué hiciste vos? No, estaba con eso Estaba diciendo que me importaba Estaba diciendo que me importaba ¿Qué les pasa? No, pero no me contestaste la pregunta Es como el capítulo ¿Evaluás que sos la artista del momento? No, yo soy una artista Que lo da todo Si le gusta, genial Si lo abrazan, genial Y si no, bueno, intentaré hasta convencer a la última persona Que es lo más difícil, o imposible A ver, para acá, ¿la gente es la artista del momento? ¡Sí! ¡Muy bien! Y si, está todo grabado Para mí está segunda Para mí yo es la segunda artista del momento ¿Y el primero quién es? Fabián Palito No Es que es de Luana de acá en adelante Me gusta, me gusta que miró para allá Sí, sí, sí Fabián Palito Igual Tuvo su 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 aparición O sea ¿Tiene? Sí, ahora está No está Está cantando plena en inglés para llevarla a Estados Unidos O sea No, pero ya lo hizo Lo hizo conmigo O sea ¿Hiciste un tema con Fabián Palito? Yo le invité a cantar en su pueblo Y no lo Que ni siquiera lo habían dejado Creo Está muy bien que lo hayan dejado O sea O sea No sé si la información Pero creo que No sé si es correcta la información Estoy hablando ignorantemente Pero creo que eso Como que él no No dejaron aparecer en el Festival Y Nosotros veníamos con la manija De la canción ¿Cómo es? White 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 Que espere Si te quiere que espere Si te quiere que espere Y tal Yo dije Es el pueblo de mi madre Él es del mismo pueblo de mi mamá De Villa Constitución Que lo ganamos Exacto Salto Interior, interior Pero nada Yo dije Vos O sea Es la persona del momento De este mundo De este lugar Entonces Obviamente que vamos a inventarlo Y hice estudiar a mis músicos A todo mi equipo Mi banda Para sacar el tema Que obviamente hicimos La tremenda versión Y canté con Fabián Palito Se hizo medio viral ahí En las redes No sé si lo viste Pero bueno Está Es un personaje Total O sea De ahí a lo que haga o no El tema sonó Él apareció Recorrió ¿Vos qué sos artista? Los artistas Los artistas Son Transmiten diferentes cosas Hay gente que transmite Todo osada Hay gente que transmite Alegría Hay gente que transmite Gracia ¿Te gusta la burga? Me gusta No Estoy Él escribe en burga ¿Cómo? No No digas eso No O sea Carnaval Carnaval Vivir Todos los Los sábados que pude Sí Pero Está Escuchaba Obviamente Surto La Catalina Escuchaba Más que nada Cantantes O sea Carnaval Y burga Todavía no te había llegado No El año pasado No Por eso Como la Catalina Muy bien Muy fino Que resolete Muy fino La burga de la unión Malaleche La burga de la unión Malaleche No El carnaval 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 Lo conocí el año pasado No tenía ni idea El carnaval El interior No existe Literal O sea Es muy Muy peculiar Los carnavales Que hay Y Que ahora creo que hay un poco más Dentro de todo Sí Las llamadas Pero eso Más que nada son eso Llamadas Los de arriba Son más Eso De fin De De Comparsas No es tanto La actuación De la creación De la múrga Bueno por ejemplo La revista Yo pide Dije Es nuestro Hollywood Para No, no Brooklyn Broadway Broadway Eso Broadway Bueno Broadway Musicales de Broadway Sí Es espectacular Dije Inclusive Me encantaría salir acá Si algo Sería eso ¿Revista? Revista Obvio Inclusive O sea Llevaría la revista A todo el interior De gira Te llevó propuesta Que salí en carnaval La única pregunta Buena Callaste boludo No Tengo convenios que salen Pero no me ofrecieron nada ¿Saldrías? Y otras Yo estaría O sea Son dos instancias O el arte O la economía De todo 25 personas Que llevo a ver Claro Por decirle arte Eso porque se pita la carita Sí Esa porque el día que hacemos No El gusto Él hace carnaval No El gusto de dar Está de más Yo lo pide Aparte Le mandamos un saludo Gigante a Tibu El director del teatro Que me ¿Cómo se llama Tibu? Tibu Me hizo sentarme Adelante de la silla Tipo al frente A primera Primerísima A primera plana No sé cómo se llama Son los abonados ahí Estaba en un cumpleaños Increíble Divino Pero está Eso Es otra escuela Es otro mood Es súper montevidriano Muchos artistas han salido de ahí Entonces Yo vengo del asado Con cuero Con mis padres Tocando la guitarra Y mis tíos Nada que ver Vamos a mandarle Primero Saludos a la gente que está Que sigue Dice Tiro los mensajes Que están leyendo Dice Hay uno que me encantó Dice Juan Dice Este grupo de botijas Transmite que cualquiera Puede tener un programa Solo nos crea La verdad Estuve media hora Riendome de ese mensaje Hasta que pude Reencontrar Después dice Banca Banca lo gana Eso porque no sos de San Carlos El Mauro El Mauro lo quiere agarrar De los aros amarillos A Fabián Palito La llegó a Cantarella Se confundió A La Clave No le gusta esto Revista House En Charoná Podría salir Lo más lindo Ir al teatro de verano A ver Carnaval Vamos arriba Wilson Ah me dieron palo Pero Wilson Le estoy diciendo que fui O sea no voy a dar explicaciones Por qué no fui tres años antes Porque se transforma en algo legal Chicos Pero o sea Eso Muchachos Literal Bueno No voy a dar declaraciones Un saludo al Mota Que sigue poniendo Y a Lucas A Lucas que está escuchando Espresario Pone en este programa Alguna pregunta ¿Quién se paga lo que debes? No sé Pará, pará Alguna pregunta No hay mensajes también Vamos a aparecer estos streamers De que vamos a estar Hasta la segunda mañana Me encanta Bueno Vos tenés algo que hacer No, por eso te digo La última vez que esto labura Mite pero La última vez que marqué Tarjeta Bernardo Ustedes laburan De cosas Sí, laburamos ¿Qué vas a laburar? ¿Qué vas a laburar? ¿Qué vas a laburar? ¿Qué vas a laburar? A Luana le hice su primera entrevista ¿Qué? Hay que terminar de decir Vindales Esas las últimas dos preguntas Yo me voy tranquilo No, hay Esperá que faltan una banda Si tenés miedo Si tenés miedo De lo que te podés preguntar No, no A Luana le hice su primera entrevista En Visa Radio Antes de que fuera famosa Que se vaya acabado Manda Nicolás Un grande Nicolás Un abrazo para él Vicky Nicole dice Te amo Luana Lo que me haces reír Para dejar que termine Capaz Lo que me haces reír No, Visa Radio Estaba recordando Capaz que fue De las primeras Que fui acá En Montevideo O en Colonia El mensaje Que manda Nicolás Te quedaría bien Hacer el cover de Fragil Ya le hizo Media Tropical Bueno, está No le queda No lo repetimos Claro Tenía la versión De cada uno De los cantantes Ella es original Idiotas Seba Maya dice Que bailen con ella Todos los panelistas No No, Seba Seba Maya De la nada Strippers Seba Maya Seba Maya Además Del observador Del observador De una persona seria Un tipo serio Mañana lo veo en el laburo Cuidado con el observador Después cuando estamos acá Luana, cantate algo ¿No? Seguimos No Una adivina Tremenda persona Y talento Me gusta el silencio Que se hizo Hace años La seguimos Y vamos por ese teatro ¡Sí! ¡Bien! Gracias por el aguante Y por el aguantar Sos nuestro orgullo Mujer Por favor Gracias por ser tan vos siempre Dice Lu Una piba con muy buena onda ¿Cuándo va a ser los mandados? Siempre con una sonrisa Bueno No sé bien La gente del barrio La gente del barrio Cuando me gusta Te pregunto Me gusta que sea Mauro El que lea estos comentarios ¿Y los mandados? ¿Los mandados? ¿Hacés los mandados? ¿Hacés los mandados? Vamos, ¿súper? Cuando vas a salir del súper Claro Sí Y bueno Hay gente que te ve Que siempre con una sonrisa ¿Eh? No, no Porque estoy recordando Cuando fue que hice los mandados Bueno Pero sí, sí, sí A veces hago Si no pedí ya Mati dice ¿Qué pasó con el famoso Totóa? ¡No! Buena pregunta Vení Preguntó bien Yo sabía que iban a preguntar estos Y lo peor es que los otros ¿Vale? ¡Fue el público! La respuesta es ¡Es la gente! ¡El pueblo! Es que fue re viral Y su pobre guacho Porque aparte no lo conocí ¿Vos qué pobre? Pobre guacho ¿Pero salió en el diario y todo? ¿Sí? Claro Y esto también salió en el diario Pero era nada Yo soy un pibe tranque ahí No sé Estás tuiteando Y era nada Tipo tu cara En los diarios Y hoy está ¿Ahora te gustaría? Pero pone Esperá, espera Pone su cara Él puso su cara En Twitter Se hizo una rezo Social Sí ¿Te contestó? Ya después de ahí Ya es Te buscó Esperá Que lo ponga un diario Te buscó Te buscó y te chamuyó Claro Es como nosotros Iba a decir Que te buscamos Muy bien el aporte Muy bien el aporte No, no, no 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 ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? Cuente el guano ¿Qué pasó? Porque en la versión oficial Es el cago Una 30 de la mañana No O sea Muy bien Tenemos la tribuna Ya Totova Te cagaste No, no No, no No, no No, no No, no No, no Vení, pasá Vení Vos sos del ave Del ave Del ave ¿Qué pasó eso? Del ave ¿Qué pasó eso? Ojalá Ay, no Perdón Ojalá Ojalá Esto va a terminar mal Bueno Jugador Me voy a escuchar De su mano Lo tomo lo que hago en Twitter ¿Eh? ¿Qué? Todo lo que hago en Twitter No, no sé lo que hago Sí, se me pasa Bueno, sí Está de nada No salió Se cagó Esperá Porque, esperá Se cagó, se cagó Lo que está diciendo Da interpretación a otra cosa Da interpretación a otra cosa Ay, pará, chicos Bueno, bueno, bueno Dice que Interpretación a otra cosa No, nada No, o sea No lo conocí Dijiste, no salió Me hubiese gustado conocerlo Pero está Pero se cagó Pasaron cosas No, se cagó Pero nunca lo viste No ¿Te cagaste? No quiso ¿No te dijo, pa, flaca, cualquiera? Te dijo, flacate, cualquiera Era chiste Era chiste, cajá No sé si contarlo Porque ya demasiado lo expuse El guacho Exponelo, exponelo Pero bueno Ponlo un poquito más Porque hoy no No hay nada Hoy está en un canal de streaming Así que Ya se está poniendo Es fracasado Es un fracasado No, no, no No, no No, no No, no No sé qué está en eso No, no Corten, corten, corten Corten, corten El guiso está suciando gratis Corten, corten, corten Corten No Eh, nada No salió La juntada Eh, o sea La aposta es que Yo contesto mucho En Twitter Pero no sabía que iba a A llegar a ese alcance De 500 mil personas De la nada Eh Y está Y después lo está aquí El guacho Y dije Uff ¿Qué onda? Toto va acá Toto va acá Hola Hola Y está Y ¿Mesaje pido? Y me agarró en un momento Que yo estaba con pila de laburo Con el cosquín Y todo Y está Y nada Eso No salió Claro Borrate Después nos vimos en Argentina No, no nos vimos en Argentina No nos vimos en Argentina Pero está Fuimos a ver el Mundial Yo vi que estaba en el Mundial Y yo dije Vamos a pasejar juntos En una pierna Y no No quiso No, pero no Ibas a festejar un Mundial Con Lugana Idiota Pero no Pero fue Idiota No 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 Nada Está todo bien Ojalá algún día Nos crucemos Y atropellarlo con un camión Si ¿Sabes que era el ciervo? ¿Y lo atropellaron? ¿Qué? ¿Lo atropellaron? No, nada Eso Está todo bien Nada No salió Nada Pero está todo súper bien Él inclusive Eso Si está vivo Está todo súper bien Queremos saberlo Pero ojalá que le agarre una enfermedad Ojalá no Ojalá que la pase Que la pase un poquito mal Un poquito No, no A revés Que si el día de mañana Me llega a cruzarlo Me llega a ver que nos saludemos Porque está todo bien Ey Ey Esta chance Ey Esta Te queda Pero El Nico está hablando No, que está saliendo en la cámara No, el Nico No, pero no Claro Por eso Tiene novia Ah, viste que tiene novia Por eso no Está todo bien ¿Y vos qué no se arruchas el piso? Sobre esto No, pero Nicolá ¿Quién se arruchas el piso? No, pero No, no, no No, no No, no No, no Vos viste que el Nico Se la quiere novia El amigo Dice que Totoa tiene novia No, no, no Sí, muy bien ¿Es un facto? Yo no soy Esa información te la dio Perdón Lo sigo en Instagram Lo sigo en Instagram Ah, bueno Está bien Bueno, está eso bien Todo piola Las felicitaciones Pero esta banda Aguanta De un momento para otro Puede pasar millones de cosas Claro O sea, va a decir que en un momento Puede terminar Yo en ese momento También estaba saliendo con alguien O sea, tipo Ta, eso Hay muchas cosas Pobre Uri Yo no tenía nada serio Claro, por eso dejaste saliendo con alguien Si te dirías que querías verlo Dejaste saliendo con alguien ¿Cuándo quería verlo? No sé Pusiste en Twitter Ah Sí Y no, ¿verdad? Yo soy muy libre Ah, muy bien No, digo En ese momento estaba saliendo con alguien Y ahora no Gracias a Dios No No, para Gracias a Dios No, gracias a Dios No, es un montón Es un montón Es un montón Ahora es ahora No, corte, corte Corte, corte Porque acá está viendo esto No, corte No, no, está saliendo con alguien No, no No, no Acabás de que te maldaste No, no Acabás de que te maldaste No, no Hay que arreglar esto ahora No, no Hay que arreglar esto ahora No, no Hay que arreglar esto ahora Hay que arreglar esto Arreglar esto Es espectacular No, no, no ¿Y vos te quejabas de que votaste a la calle? Claro ¿Y vos te quejabas de votaste a la calle? No, no Hay cosas peores No, porque es lo peor Hay gente que vota a la calle Lo hará ¿Qué quieren votar? Lo peor es que la embarró y se fue Y el tipo ahora está en la casa mirando Para, por favor, porque después me saltan todos Son unos tóxicos Sí, eh, eh ¿Cómo es todo? ¿Juntos está saliendo? No fue acertado No fue acertado No fue acertado el comentario No, está, está Soy algo maduros Cambio, cambio, cambio Chicos Ni calar Nada Volvamos a atropellar No sé qué quedamos No, ahora no estoy saliendo con nadie Estoy enfocado en mi carrera Ajá ¿Qué mentira? ¿Qué mentira cuando se hizo? No, igual sí Vos está Sí, la carrera No estoy siendo con nadie Bueno, no estoy siendo con nadie Así que está O cualquier cosa Me pueden escribir Sí, sí Bueno, vos que tuviste una carrera Yo tuve una carrera exitosa Pero para la carrera Se quedó ¿Dónde? 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 Bien Está ¿Se va? ¿Dónde está? ¿Ya fue? Ya fue Bien Ya fue Ya fue Ya fue ¡Para! ¡Para! Tenemos ¡Habla que cante! Tenemos una infinidad de regales Sí Ay, bueno No sé si infinidad Pero tenemos varios regales No quiero que venga No quiero que piense Que ahora te vamos a tener 20 regales Pero tenemos bastante regales Está subiendo Está medio coloradito ¿Qué tomaste? ¿Alcohol? Algo dice Me dio calor Bueno, de esto tenemos Que tomar Lo que es Es que lo hubiera cagado A la vez Para mí tenemos que hacer silencio Un minuto Sí, en chat Y aquí respiremos Tú, respirar Hubo como un minuto Hubo cinco minutos Un, dos Tres ¿Lo sabes lo que es silencio? ¿Qué es lo que es silencio? ¡Aquí va nomás! Va, este Vos, es terrible Es terrible No, para De vuelta Silencio Un, dos Tres Un minuto De silencio Ganado salió del grupo Dice el motazón No, o sea Yo no tengo ganado Yo soy fiel a una persona Cuando salgo con esa persona Salgo con esa persona Y si no salgo No, no sale Pero pará Hay un límite Área metropolitana No, ni a palo Si estás en Artigas Podemos darnos también Acá es el mejor momento El mejor momento No hace un meme con esto Así que bueno Puse Mika Albane Dale Hace un meme con esto Ay, la Mika Un beso gigante Es una fan divina La amamos Dice que le hiciste la gamba Cuando se hizo la borracha Y no sé qué Todo, todo, todo Mika siempre está ahí Para todo el equipo La amamos Así que nada Acá atrás Está todos borrachos Igual Sí Todos Yo no quiero decir Lo que está pasando acá atrás Pero hay gente Algunos ¿Algunos no pasan un doppie? No No Pará Bueno, muy bien ¿Quieren hacer los regalos muchachos? Sí, por favor Tenemos varios regalos ¿Quieren hacer los regalos? Lo tenía él Si, son para mí Yo me los llevo Pero te los anuncio No, son regalos para vos Ok Tenemos Rock and Gold Los compañeros de Rock and Gold Que están constituyendo a Tres Martínez Tres minutos Al lado de la Facultad de Ciencias Sociales Que La mejor La mejor La mejor La facultad de todas Que la gente estudie Se forme Si querés perder el tiempo Si querés perder el tiempo Va de la Facultad de Ciencias Sociales Es bueno que estudie Nosotros le hagan chistes El que no entiende el chiste Vamos arriba Es un chiste, muchachos Está bueno que estudien Pero, pero, pero Vayan a la Facultad de Ciencias Sociales Lamentablemente lo conocí en la Facultad Así que está Exactamente Nosotros estudiamos Claro, mirá cuántos amigos No dejan esos lugares Así que Ninguno Lo conocí No dije que era mi amigo Yo prefiero Yo prefiero Tener un temblor No, acá no Esta por ustedes Es una camiseta de Rock and Goal Mirá, hay que explicar la camiseta Por qué Ahora mirá Mirá A ver Y dale, dale Defensor Y Marta Bien Que salimos campeona mundial De la mujer ¡Vamos Marta! Notable Literal La amo La amamos A ella y a Alex Morgan Y todo ¿Por qué? Porque está Rock and Goal Lanzando las camisetas Del fútbol femenino Marta Mostrala Para que la gente vaya España campeón del mundo España campeón del mundo España campeón del mundo Gol de Olga Sí Gol de Olga Las mujeres también podemos ser campeones del mundo Exactamente Idiotas Mostrá, mostrá Mostrá la camiseta Sí, putealos Putealos Sí, papá Ya te vas a mostrar ¿Qué quieres más? El patriarcado Ponete la camiseta No Pará Pará Al patriarcado A luchar ¿No? ¿Eh? Está bien Que soné la obra Seguimos Accesorios Accesorios Pierina Pierina Mirá Ahí estás colaborando con un hogar Que es el mío El tuyo Leé ¿Es mentira? No, pero Divinos, divinos Para los shows Me los voy a poner Mostrálo Mostrálo Pim Treme Como los cujanitos Esperá ¿Qué? Sí 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 Agafas Dale Eso sí Eso no viene a Agafi Los de Lizarrat Ponete, ponete, ponete Sí No, gracias De verdad Tipo, perdón Pero, o sea No No me quiero arruinar mi delineado Mi amor No, está bien Igual, gracias Divinos Las caravanas me resirven Muy bien Y los lentes también Para cuando maneja El chico Vale De una Y por último Tenemos también regalo De Sarlev Barra Baja Ubi Sarlev Que también Accesorios e indumentarios Qué lindo ¿Qué? Hay un topo, amigo Por favor Y sabe que tengo Tetas chiquitas Me encanta Qué linda Gracias Ay, este mata Este me encantó Bien Lo ponen seguintas Con algunos accesorios Porque tienen indumentaria Y accesorios Combinada Combinada Siempre combinada Chicas Siempre trending Nunca en trending Aprenda Bueno, gracias Qué lindo Muy amables Tenemos para vos Es una pregunta Que siempre hacemos Sabemos que Generalmente No responden bien Entendemos igualmente Que vos en este caso Porque somos gente lamentable Puedas decir lo contrario Pero La pregunta la tenemos que hacer Mientras que no los cancelen Está todo bien Pregúntale lo que quieran ¿Pasaste bien? Sí, obvio Re Eh, Toyota Lugana pasó bien Chau Era nuestro mazorte morno Sí, qué onda Qué onda Cómo lo sintieron Porque justo se agarraron A una Loquita No Es que vienen Super jugadores Pesados Que se Asustan acá Y no contestan No, la mina para abajo Les tiran la culpa De otro compañero No Eh, acá tenemos Lugana Tenemos jugadores Que han hablado De compañeros de Hungría Para tratar de zafar Para tratar de zafar De compañero que más Me invitan a un asado Sí Otra vez Se fue esto Te la vamos a invitar a uno Bueno, voy ¿Cuándo llegás querés? ¿Cuándo llegás a Doce? Y más, boludo No, pará Y vamos a transmitir El 2 de diciembre El 2 de diciembre No les da No les da eso No les da el partido Vamos a la cartel A vos te lo dijo Mirá Y Nicolás vos también Eh, sí Mirando a la cámara, Lugana Lo prometo y lo cumplo Mirando a la cámara, Lugana Yo también Mirando a la cámara, Lugana El 2 de diciembre El 2 de diciembre Puede tardar Como hoy Pero no falla El 2 de diciembre Vamos a estar En el teatro de verano Transmitiendo El concierto de Lugana Pará Y creo que O sea Más allá de transmitir El concierto Estaría de más tipo eso Las reacciones de la gente No sé Hablar con la gente Vamos a hablar con la gente Si querés que armamos líos Unico medio Unico medio Unico medio No bueno Eso se ve Después Todo lo demás fuera Generamos problemas también Fuera Fuera Afuera Afuera los demás También generamos problemas Si hay que pegarle a los que generan violencia Claro Somos la seguridad Claro Violencia contra los violentes Nosotros lo mataron Nosotros lo mataron Cobrar un poquito más Bien Bueno ¿Qué dice la gente? ¿Le gustó? Le encantó Se volvió loco La gente Fijate Un saludo a todas las personas que vieron Si Si es que son personas Algo así Un saludo a todas las personas que vieron A la gente que nos sigue escuchando La gente que también nos manda mensajes a nosotros A los que se están suscribiendo en este momento A la gente que se están suscribiendo ¿Cuántos de ustedes están suscritos? Todos No Vos no Vos no estás suscrito Vos no Vos no Si vos te guste en Filipinas Tienes un juicio Vos tenés un juicio Vos tenés un juicio en Filipinas Nos miraba desde Japón Serrapibe Un saludo a toda la gente Muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias a vos Estuvimos hasta largo Mirá, mirá, mirá Opa Mi próximo tema Adelanto exclusivo Adelanto exclusivo ¿Cómo se llama? Que me llore Que me llore Que no llore Gracias Próximamente Próximamente plataformas Cachorrosi Mañana salimos en todo Twitter No, da Dabé ¡Decil! ¡Ya saben! ¡Decil! ¡Decil! ¡Ya saben! ¡Decil! 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 Dame Muy bien No, tengo mucho ¡Decil! Yo me voy Muchísimas gracias muchachos ¡ conversaciones! ¡Salud! 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 ¡Nada también también! ¡Nada también! ¡Nada también! Gracias.